Muy buenas gente. La estrategia que vamos a ver ahora es la estrategia para Fallings. Este sexteto de guerreros está bien equipado para ir derechito a la batalla. No podía ser de otro tipo más que de tipo lucha. Debil a volador, hada y psíquico. Y resistente a roca, bicho y siniestro. Muy básico y muy sencillito, pero tiene el añadido de que Trampa Rocas le va a hacer la mitad de daño. Lo cual siempre está bien. Sus estadísticas están bastante bien, con 100 en PS y defensa y una velocidad bastante decente con 75. Los PS de 65 y la defensa especial de 60, eso deja un poquito que desear, no os voy a mentir. Uno podría ver esto y pensar que, a ver, es mediocre, normalito, tampoco es nada del otro mundo. Hasta que descubres que su movimiento característico es BASTIÓN FINAL. Fallings entra en formación de batalla, golpea su escudo, se prepara para el combate. ¡Escuadrón! De aquí no nos vamos hasta que el bando enemigo esté hecho polvo. Fallings se quedará atrapado y no podrá regresar a la Pokeball. Pero a cambio, aumentan todas sus estadísticas en un nivel. Y aunque solo puede usarse una única vez, eso ya le marca una diferencia gorda a este Pokémon. Además, su movimiento encaja genial con sus dos posibles habilidades. ¿Sabéis qué molesta cuando te subes las defensas? Que te metan un crítico. Y por eso mismo tenemos armadura batalla, para que nunca jamás os asesten un golpe crítico. ¿Pero sabéis qué molesta cuando no puedes cambiar de Pokémon? Que te bajen las estadísticas. Y por eso tienes competitivo. Cada bajada de estadística, sea la que sea, se traduce en dos niveles más al ataque. Esto significa que una intimidación equivale a más uno de ataque. Nos baja un nivel y nos sube dos después. Eso significa que una intimidación equivale a más uno de ataque. Nos baja un nivel y nos sube dos después. Y si por ejemplo hacen algo como última palabra, que reduce en un nivel dos estadísticas distintas, eso cuenta por separado. Así que es menos uno de ataque, menos uno de ataque especial y más cuatro de ataque. Pero solamente le veo más uso frecuente a competitivo. Pero para algún set que sea muy defensivo, armadura batalla puede ser interesante. Y antes que nada, quiero hablar de un dato muy curioso sobre bastión final, ¿vale? Por cómo funciona, lo que hace es que primero te sube estadísticas. Y luego te encierra. Pero si Phalanx está ya bajo el efecto de un movimiento como bloqueo, presa o maxilar o mal de ojo, entonces ya está encerrado de antes. De modo que no se activa la condición de encerrarse. De modo que tampoco se activa la condición de que solo puedes usar bastión final una única vez. Lo malo es que rara vez le van a hacer mal de ojo a Phalanx. Y no funciona con cosas como giro fuego, porque eso se va con el tiempo, o sombra trampa, porque esa es una habilidad. Pero podéis usar vosotros mal de ojo en vuestro propio Phalanx con un Pokémon como Sableye para que os se bastean final una y otra vez. Aún así, no sé hasta qué punto os saldría rentable. Pero es una interacción muy curiosa que funciona perfectamente. Dicho eso, ¿qué podemos hacer con Phalanx? Yo diría de ir a lo simple y demoledor. Ataque, velocidad, bastión final, destrucción y de naturaleza firme o alegre. Si somos alegres, podemos adelantar incluso a un Barrasquiuda tras usar bastión final. Y alternativamente, podemos usar bastión final antes que otros Pokémon como, por ejemplo, un Guiérados que no tenga naturaleza alegre. De hecho, quitando alguna interacción muy justita con Pañuelo Elección, en vez de ponerle 252 a la velocidad, le podemos poner 244 y seguimos adelantando a esos dos Pokémon a cambio de ganar un PS. Vale, no es mucho, pero es importante. Y nos deja con un número par de PS que nos puede ayudar a activar una Valla Cidra. Sin embargo, no vamos a adelantar a Dragapult o a Regieleki, por muy rápido que seamos, no. Así que bien podemos usarlo firme en su lugar, que nos deja en posición de adelantar a Pokémon con velocidad de 120 o menos, como a Lakazam, Inteleon, Cinderace o Raichu. Y aquí entra mucho nuestra elección de objetos, porque la Vida Esfera, para potenciar el daño, funciona bien. Porque si estamos adelantando a todo Kiski, no nos tienen que pegar. Por otro lado, una Valla Cidra puede servirnos para asegurarnos más aguante. Porque el primer turno, no podemos hacer nada, vamos a recibir lo que nos vayan a echar. Y si no nos pegan en el primer turno, pues el golpe que nos vayan a dar después, nos va a quitar menos daño. Y eso, lo cierto es que, por cómo funcionan las cosas, le va a dar más valor a esa Valla Cidra. No sé si diría que esto amerita unos restos, aunque una Valla Igog, para tener una curación mayor, puede ser interesante. Pero corremos el riesgo de que no se llegue a activar. Y después de eso, ¿qué nos interesa? Ya que vamos con tanta velocidad, vamos a tirar a tope con a Bocajarro, que es mucho daño, mucho daño y mucho daño. Y de otros movimientos, pues por cobertura, le podemos poner Avalancha contra los Voladores, que además puede hacer retroceder. Y golpe de bordaza para Psíquicos y Fantasmas. O una Puya Nociva contra las Hadas. O un Cabeza Hierro, que también sirve contra las Hadas. Y de regalo, nos puede subir la defensa a la Cerdina Max. Podemos ponerle Mega Cuerno, que aunque tenga precisión un poquito insegura, y sirve muy bien contra el tipo Psíquico. Además de que en Dina Max reduce el ataque especial. Cosa que nos viene muy bien. Y... 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 ¿Cabezazo Cell? No, no tiene cobertura, no tiene mucha cobertura Phalanx, la verdad. Pero sí que hay un movimiento que no he mencionado y que veo muy importante para él. Imagen. Porque a mi Phalanx, al menos en la experiencia, le han quemado, le han paralizado, le han intoxicado, le han tirado muchas cosas. Y a imagen, creo que puede venirte muy bien. Porque a un Phalanx, si no tiene imagen, le tiras una quemadura y ya le has anulado el bastión final y lo haces incluso débil dentro de eso. Luego podemos optar por un Phalanx un poco más defensivo. Y... Con lo que voy a decir aquí, podéis hacer un poco mezcla con lo anterior. Podemos quitarle velocidad para ponerle PS a Phalanx y potenciar más su aguante. Podemos ponerle un poco de velocidad, un poco de PS, mitad, mitad, más PS, menos velocidad. Sin entrenar ni un punto en velocidad. Ahora, al usar el bastión final, nos quedamos en el punto para adelantar a un Landorus que no sea alegre o miedoso. Y a cambio, tenemos un aguante que crece bastante. Sobre todo si consideramos que Phalanx es un Pokémon que se beneficia mucho del Dynamax. Subida en todo menos PS y luego doble de PS. Lo único malo es que su movimiento más potente con Stab pierde mucha potencia al convertirse en Maxipuño. Pasamos de 120 a solo 95, que eso es perder casi un cuarto. Pero también el propio Dynamax del oponente le beneficia, porque las bajadas ticas se traducen en subidas de ataque. Pero puestos a perder potencia con el Bocajarro, ¿qué otras opciones de tipo lucha tenemos? Pues, por ejemplo, Demolición. Que muchas veces puede ser parte del pellejo quitando barreras. Y de hecho, gana potencia en Dynamax al pasar de 75 a 80. Que no es mucho, pero ahí está. Sinceramente, si lo que buscáis es daño o daño, mejor un Phalanx que sea rápido con la Bocajarro. También aprende Cuerno Certero, por si la evasión es un problema. Pero es menos potencia y el retroceso de Cabeza de Hierro me suena mucho mejor. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues, tiene un ataque que me gusta mucho, pero me pone en un problema. Me pone en un gran problema. ¡Escaramuza! Son 90 de potencia, tipo bicho, más 3 de prioridad. Es un ataque muy bueno y que, personalmente, me encanta. Pero, entra en conflicto con Bastión Final. Porque Scaramuza solo puedes usarlo el primer turno. Y eso implica que Scaramuza nunca puede beneficiarse de Bastión Final. ¿Es cierto que luego puedes usar Scaramuza como un movimiento Dynamax? Pero, es que, es un movimiento que es que no puedes usar después del primer turno. No aprovecha la gracia de Phalanx. Pero, a veces, es que es un ataque muy bueno. Me gusta. Y, en el pasado, me ha dado problemas un Phalanx con Scaramuza. Pero, hay que ir con cuidado si le ponéis ese ataque. Y eso es todo lo que hace Phalanx. A ver, podemos intentar ponerle una cosa un poco más de apoyo. Porque, al fin y al cabo, Bastión Final también sube las defensas. Y tenerle con demolición para romper pantallas. Tumbar rocas para pegar y bajar la velocidad. Contraataque, quizás. Chirreido para bajar defensas. Aprende muy poca cosa Phalanx. No aprende casi nada. Es cierto que puede aprender corpulencia, danza espada y agilidad. Pero, es que, Bastión Final es tan bueno. Que, si vamos a subir estadísticas. Ese movimiento va a ser, prácticamente siempre, la mejor opción. De objetos, la vida esfera es muy útil para hacer daño. Y, por cómo funciona Bastión Final. Es que Phalanx se vuelve un usuario maravilloso para el Dynamax. Y eso a la vida esfera le va bien porque mantienes la subida de potencia. Pero, efectos prácticos, solo pierdes la mitad de vida de la que perderías normalmente. También agradece mucho las vallas de cualquier tipo. Para asegurarse de que duran más turnos en el campo. Pero, un objeto que, bien jugado, le puede venir muy bien. Es Semilla Bruma. Porque la Semilla Bruma te sube la defensa especial. Que es su estadística más pobre. Y, además, si se activa, es que está el campo de niebla. Lo que implica que, de por sí, Phalanx es inmune a los cambios de estado. Así que, nada de paralizar o quemar a Phalanx. De naturalezas, pues... Lo dicho, no tiene mucha ciencia. Es que, en general, Phalanx no tiene mucha ciencia para planearlo. Es más bien un Pokémon sencillito de pensar. Vale, ¿qué va a llevar? Quitando que dudes entre si usar... Puya Nociva, Cabeza Hierro o Golpe Mordaza. Pero que puede hacerse complicado de cómo utilizarlo. Usarlo al principio te hace empezar con el camino despejado. Pero tienes a un Pokémon que está atascado en su posición y que no puede cambiar. Funciona muy bien como un Pokémon para barrer a un equipo que esté ya bastante tocado. Y también encaja genial con los equipos que utilicen trampas rocas. Porque si el oponente usa despejar, eso te quita evasión. Que, por lo general, da igual. Pero te activa competitivo dándote un montón de ataque. Y aun si uno se activa competitivo, a pesar de sus estadísticas mediocres, Bastión Final le da el equivalente a Pañuelo Elección, Cinta Elección, Chaleco Asalto y un objeto que destruva la defensa física que no existe. No es que sea estelar en una única cosa. Es que Phalanx tira para adelante siendo rápido, resistente, potente. Esa es la fuerza de Phalanx. Es la fuerza de un equipo bien hecho. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien con vuestros Pokémon. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!